Tienes un problema serio, que hay que remediar Ni en vuestro propio gremio, mantened la guerra Tienes un problema serio, que hay que remediar Ni en vuestro propio gremio, mantened la guerra Tienes un problema serio, que hay que remediar Ni en vuestro propio gremio, mantened la guerra El respeto es primordial, si me lo guardas te lo guardo Si nos uno una amistad, por ti hasta el cuello de barro Valoro la deslealtad, como el peo de los catarros Pues no se está tan mal, cuando te tienden las manos De mi que no se queje, sinceridad no faltaba Yo oía sus mentiras, y por supuesto callaba No soy un hereje, mis principios sobre la tabla Honor quería cariaros, esta monera de lealtad cara Le soy leal al bombo, y como no a la caja Me fueron a ayudar, cuando lo necesitaba Me encontraron en una cueva, pico y palacaba Dijeron a esos sabios, arrimarle dos palabras No pierdas el o no, de quien te lo aguanta Que la traición siempre saluda por la espalda No me seas una perra, si por ti me parto la cara Que en tiempos de guerra no te prestaré ni un arma Tú vas delante de mi ego, pongo la mano en el fuego Que arde el cielo, si por ser leal voy al infierno Que sufra mi estómago, da igual si vomito Me sale ser así porque sé lo que duele Que granice el meteorito, el mundo solo son cargas Esposas de cemento, a las largas frías como el hielo Llorando mientras canto por algún recuerdo No serás un santo pero eres uno en trescientos Tiene un problema serio Que hay que remediar En vuestro propio gremio Manténela leal Tiene un problema serio Que hay que remediar En vuestro propio gremio Manténela lealtad En un caos de buenas intenciones El éxito es el cosmos necesario De nada servirían las constelaciones Sin estrellas que firmasen su diario Una huella de tinta imborrable Muy distinta a una palabra afable Que yace en los labios del que la hable La bondad solo es fruto de ilusiones Sin valor haciendo de mercenario Sin valor quedan todos esos perdones Sin valor ya que el viejo calendario Que seguía un curso invariable Obligado a aceptar ese cable Que le echaban Volviéndolo inflamable Si no sea un Random ¿Necesito banks another youtube o no? Que le echaban al verdad